Se llama Recuerdos Rotos ¿Cómo podría volver a empezar? Si no recuerdo ni cómo acabó Dicen que todo tiene un final Y que mañana volverá a salir el sol Recuerdos rotos pa' desayunar Recuerdos rotos en mi habitación Nunca estoy solo, siempre hay alguien más Nunca estoy solo, siempre está el dolor Recuerdos rotos Autocompasión Todas mis fotos son la misma Y en ninguna salgo yo Estoy cansado de repetir Que todo es bueno, que estoy feliz Si los pecados que no cometí Vienen a verme y yo vuelvo a sufrir Hay tanto miedo que no puedo ver A más de un palmo de mi nariz La misma mierda una y otra vez Estoy cansado de repetir Recuerdos rotos Autocompasión Autocompasión Todas mis fotos son la misma Y en ninguna salgo yo Recuerdos rotos Autocompasión Todas mis fotos son la misma Y en ninguna salgo yo rob acrílicos La misma salgo yo At allo Botanía Atл squirrels alimentos Todos los ambulantes Tres Se ¿Cómo podría volver a empezar si no recuerdo ni cómo acabó? Dicen que todo tiene un final y que mañana volverá a salir el sol ¿Cómo seguir si ya nada es igual? ¿Cómo seguir cuando todo cambió? El mismo perro distinto collar, no queda nada a mi alrededor Recuerdo rotos Autocompasión Todas mis fotos son la misma y en ninguna salgo yo Recuerdo rotos Autocompasión Todas mis fotos son la misma y en ninguna salgo yo Estoy cansado de repetir que todo es bueno, que estoy feliz Joaquín